KeyBronz, ya tenemos aquí las aves legendarias Tendremos que ir a por ellas, ¿no? Sí ¿Qué pasa KeyBronz? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? Pues KeyBronz, como todos sabéis, lo primero de todo es deciros Sí, que tenemos nuevo sorteo en el canal 52.000 Pokémonedas Lo único que tenéis que hacer es ir al link de la descripción Que lo tenéis aquí abajo Y participad, KeyBronz 10 ganadores de 5.200 Pokémonedas cada uno de ellos No son pocas, KeyBronz No son pocas, yo de vosotros no me lo pensaba y participaba Una vez dicho esto y recordado el sorteito ¿Qué es lo que os tengo que contar, KeyBronz? ¿Qué es lo que tengo que contar? Pues que vamos a darle muchísima caña, ¿vale? Tengo una mala noticia y es que En un principio iba a hacerlas en solitario Las aves legendarias Pero no salen como en los días de... En el Articuno Day, ni en el Moltres Day, ni en el Zapdos Day Entonces se me complica el asunto porque salen con un montón más de puntos de combate Entonces tengo que hacerlo entre dos, ¿vale? Voy a intentar hacerlas todas entre dos Hoy os voy a traer la primera, que en este caso va a ser Articuno Porque la tengo aquí al lado, ¿vale? La tengo aquí al lado, entonces voy a traeros Articuno entre dos A ver si somos capaces de tumbarlo Y nada, KeyBronz, si os parece bien, ya sabéis Lo mejor es tipo roca, ¿vale? Porque está al 200% Y además, si pilláis el clima Pues, parcialmente nublado Más porcentaje Ese tipo roca ha busteado Y además, si tenéis ya con el que lo hacéis amistad Pues ya, pues sube más todavía Así que KeyBronz, si os parece bien Os dejo de dar la chapa Y vamos a pasar a ver la incursión Que es lo que nos interesa KeyBronz, aquí tenemos Articuno Si lo... ¿Quiere venir? Sí, sí quiere venir Vale, aquí lo tenemos 37.603 puntos de combate Vamos a hacerlo entre dos personas Vamos a hacerlo Mi amigo Sergiño Y servidor Pidgey ¿Qué hemos dicho? Snorlax, Skurder ¿Cómo? Pidgey no Digo Snorlax Madre mía, ¿cómo estás? Pidgey muy gos y Skurder ¿Cómo estás, Sergio? Esto de madrugar no se le da bien No se le da bien No nos vamos a engañar Vale, KeyBronz Pues como podéis ver Aquí tenemos Aquí tenemos Somos dos personas Y voy a hacerlo con mi equipo de Tiranitar ¿Vale? Con antiaéreo y roca afilada Los seis Chetaos a tope Unos mejores que otros ¿Vale? Y Sergiño va a venir con Tiranitar También con antiaéreo y roca afilada Y eso es Golem Porque él no tiene seis Por el momento Así que de momento Bueno, pues vamos a ir así Sergio ¿Apuestas? Sí, ¿no? Yo creo que sí Sí, ¿no? Recordemos que tenemos ahora mismo El tiempo busteado O sea, tenemos el tiempo busteado Por el tipo roca, ¿vale? Está busteado Además, tenemos la super eficacia del 200% Del tipo roca Con Articuno Y además Tenemos los tres corazoncitos de amistad Eso Eso también Influye Así que Bueno, KeyBronz Esperemos la cuenta atrás Y a destrozar este Articuno Aquí está KeyBronz Articuno Qué bonito es Qué Ave legendaria Majestuosa Sí, señor Venga, va Empezamos a darle mucha caña ¿Tú qué crees, Sergio? ¿Nos sobrará tiempo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿No nos sobrará? ¿No lo haremos? ¿Lo conseguiremos? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Me lo tendré que tatuar? ¿Me saldrá shiny? ¿Tú qué crees, Sergio? ¿Nos sobrará poco tiempo? Yo creo que sí ¿Poco tiempo nos sobrará? Sí Sí, ¿no? Este es más duro que en principio Tiene más Tiene un aguante bastante considerable Así que No sé yo si lo conseguiremos ¿Vale? No sé yo si lo conseguiremos Pero bueno De momento nos acaba de tumbar Me acaba de tumbar El primer tiene que estar súper rápido Así que Voy a tener que revivirlos todos Como que unas cuantas veces ¿Eh? Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Menos mal que voy sobrado de revivires Porque si no Esto podría ser peligroso Venga va Vamos bajando en la vida Súper eficacia En estado puro Llevamos 50 segunditos Y está ahí, ahí Sergio Lo veo muy chungo, tío Yo no sé si vamos a poder hacerlo dos Solo Yo no sé si vamos a poder hacerlo Lo estoy viendo crudo ya Lo estoy viendo crudo Porque nos está dando unas castañas que flipas Nos está dando unas castañas que flipas Quizá tendríamos que esquivar alguna Esquívate alguna para no morir a la vez ¿Vale? Y yo le doy a Voy a hacer daño a muerte Venga va Si morimos a la vez Lo que pasa es que Recupera vida ¿Vale? Mientras estamos los dos ahí Reviviendo y tal Recupera vida Así que Lo mejor de todo es No morir a la vez Vale Nos quedaría Uff 12 segundos ¿Cómo lo ves, Sergio? Que yo lo veo chungo Lo estoy viendo muy complicado No, Sergio Depende de lo que tardemos en revivir y tal Depende de nuestra manera de revivir Si es rápida o no es rápida De momento ya tenemos Llevamos un tercio Y la vida Yo no sé si está un tercio O no está un tercio Madre mía Que castañas nos estamos llevando Sí, señor Tú ya empiezas con los golem Que eso a mí me perturba Y yo tengo que hacer El revivir y todo Rapidísimamente Vale, Gibrons Hay que hacerlo muy rápidamente Porque si no En previsión Estoy reviviendo ya Está reviviendo ya Vale, Sergio está reviviendo A los Tiranitar Así que Estoy pegando yo solo ahora mismo ¿No? Corre, corre Vale Perfecto Tiene que entrar en amarillo Antes de los 150 segundos Los tiene revividos ya Sí Vale, ya está Sergio otra vez pegando Ahora se notará un poquito O eso espero Vale Y yo ahora moriré Y tendré que volver a entrar A saco No lo metemos en amarillo Sí, vale Pero Uf Pero uf Uf, uf Quebrons Complicado Complicado Articuno Entre dos personas Ya lo estáis viendo No es fácil Ahora estamos aquí Con el Continuitars Vale Mueren los míos Vamos, vamos, vamos Vamos No, volver a entrar No Ya la he liado Ya la he liado Quebrons Salir Vale, en lugar de revivir Me he puesto Es que me pongo nervioso Cuando quedan tan poco tiempo Y me pongo aquí a hacer el indio Objetos Revivir máximo Vamos, va Aquí los tenemos Por favor Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No sé ni si estoy grabando Porque lo estoy haciendo No a través de la cámara Vale Y aquí ponemos esto Y volvemos a unir ¿Cómo lo lleva Sergio? Chungo, ¿no? Sí ¿Cómo lo ves? Chungo Y eso que ha hecho el indio He hecho el indio muchísimo Si no Pero sí que podremos hacerlo Hombre Yo creo que sí que podremos Sergio Quedan 100 segundos Si no es culpa tuya Si no es culpa mía Lo tengo que decir Si no es culpa mía Por hacer el indio Bueno Tendremos que volver a probarlo Si no Pero bueno Yo creo que Yo creo que sí que es posible Que lo hagamos ¿Vale? Yo creo que sí que es posible Que lo hagamos Venga, va Bajemos Bajemos A tope Es Uff 78 Es que estoy todo el rato Haciendo cálculos mentales ¿Sabes? El tiempo que queda La barrita que hay ¿Cómo tendríamos que ir? Estoy todo el rato ahí Como nervioso Por favor Por favor 65 segunditos Está en rojo Yo creo que quizás sí Quizás Quizás Ahora mismo tendríamos que llevar Buah, es que estoy haciendo los cálculos mentales Estás al borde del bipolar Sí, ¿no? Estoy al borde de la bipolaridad Estoy chungo, ¿eh? Estoy chungo de la cabeza Esto no puede ser Keybrons Ay Ay, 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 ay Articuno, por favor No seas así, hombre Cae A nuestros pies Cae Que sé que quieres caer Sí que lo vamos a conseguir No nos va a sobrar mucho tiempo Así como nada Pero yo creo que lo conseguimos Sergio Apuestas Va, tú sí o no Venga, ponedme en los comentarios Ahora mismo Todo el mundo Que le dé un buen like bien fuerte Y que ponga en los comentarios Si lo tiramos o no Que sí Que va a ser que sí, hombre Y eso Y eso que cometí un fail Bastante gordo, ¿eh? Volviendo a entrar y tal Pero bueno No pasa nada Keybrons Aquí está Se nos va a hacer pequeñito Antes de que acabe el tiempo Dime que sí Dime que sí Sí, ¿no? Sí, sí, hombre, sí Vale Por favor, tío Si está muerto No tiene vida ¡Uy! ¡Vamos! Articuno Dos Entrenadores En solitario Bueno, en solitario no Articuno Dos ¡Qué manía tengo! Por favor Venga, gramelitos Tal Y eso que cometí un fail Yo creo que se puede hacer Se puede hacer mejor De lo que yo lo he hecho Sí Pero bueno Venga, va Sí, dice El galán Dieciséis honor balls ¿Qué? ¿Shiny o no shiny? ¿Tú? ¿Qué va? Sergio no lo coge shiny Y Keybron tampoco Bueno ¿Cuál es el bueno, Sergio? El mío, ¿no? El tuyo es mejor que el mío Eso sí Ha salido mejor el mío, ¿no? Que el tuyo Pero vamos, tampoco Tampoco sabemos si Si es el bueno Son muy malos Son muy malos los dos Ambos Vamos a darle Pum Yo le estoy tirando piña ¿Te imaginas que es el tío Ni estoy tirando piñas? No digo yo que no No, no No es el tiempo que no me suena Me parece que está entre un 84 ahora mismo ¿Cómo? Ahí está Genial Es un 84% ¿Por qué? Uno Dos Uy En el rango de puntos de combate ¿Tú crees que es un 84 el mío? ¿O el tuyo? Los dos O sea, hay un PC de diferencia Ah, vale O sea, el tuyo es 1638 Sí Qué locura Vamos, otro genial Ah, pues es bastante fácil tirar el Articuno Más fácil que a los demás, creo Dos Nada Bueno, vamos a seguir con la piñita Porque es de 84 Con todas las honor walls que tenemos Tampoco Uy, me acabo de atacar Qué pena Bueno, Keybrons Tendremos que capturarlo Ahora, un tiro bueno Tendremos que capturarlo No, me hace ilusión Uno Dos Casi Yo estoy obsesionado con las piñas Ya lo sabéis, ¿no? Yo le tiro piña a todo Yo veo un pichi y piña que se lleva ¿Sabéis? Cómo me gustan los pichis Y lo sabes, ¿eh? Le he cogido cariño Un día nos verás por la calle Y nos tirarás una piña Coger una piña de un árbol Y ¡pam! ¡Toma! Piñazo No, la verdad que No sé Bueno, va Vamos a capturarlo ya Me he cansado Tiro genial Dime que entras ya Uno No, no quiero entrar con piña, Sergio ¿Sabes qué te digo? Que lo voy a tirar dorada Y ya está Se acabó antes Acabamos antes Fum ¡Hala! Le doy la corona ¡Madre mía de Dios! Uno Dos Y tres Lo he dicho Tiras dorada Y para adentro Pues KeyBrons Articuno capturado Y sobre todo lo más importante Articuno Entre tan solo dos entrenadores ¡Maravilloso! Bueno KeyBrons Hasta aquí este vídeo Ya habéis visto KeyBrons Ya habéis visto No han salido shinies Ni buenos Pero Bueno Lo hemos hecho entre dos ¿Vale? Incursión Entre dos Iba a decir en solitario Otra vez Es que se me va Se me va KeyBrons No es en solitario Es solo dos entrenadores Que está muy bien Poder tirar una incursión legendaria Entre dos solo Está De fábula KeyBrons Cuidado al probarlo ¿Vale? Cuidado al probarlo Que Articuno es duro Muy duro Sobre todo Mejor ir tres Que dos Porque está complicadete Pero bueno KeyBrons Un like bien gordo Se agradece Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuando subo vídeo Acordaos del sorteito Y sobre todo KeyBrons Mucha Pero que mucha suerte En vuestras incursiones legendarias Que os salga shiny Y 100% ¡Hola! ¡Vamos! KeyBron Gamer Baila conmigo